¡Abre la bota! ¡Oh, tranquila! ¡Relájate! ¿Estás saliendo con tu bebé? ¡Ya, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mujercita! ¡Sí, era mujer! ¡Ya sabíamos! ¡Muy bien, Tatiana! ¡Mira, ve! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Muy bien, Tatiana! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿La tiene que dar cuenta? ¡Muy bien, Tatiana! ¡Ahora las dos veces sobre, ¿ya? ¡Como no quedaba, ¿ya? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abre! ¡Ahora sí descansa, descansa!